Me decís amor y me derrito, aunque sea de lejos y a los gritos. Si me lo decís en el oído, empieza el romanticismo. ¿A dónde guardas tus emociones y esas ganas de bailarle al sol? Quiero verte siempre en mis canciones. Nena, yo te pido por favor. Si es así, volver, que te tengo un trato. Quiero recorrer por tu piel un rato y volver a hacer eso que extrañamos al amarse tantas noches más. Quiero caminar a la mañana, de tu mano y sin pensar en más. Derretir la nieve en la montaña, con una mirada nada más. Puede ser que a veces me equivoqué, que me cueste pedirte perdón. Tanto tiempo y tanto desenfoque suelen regalarme otra canción. Si es así, volver, que te tengo un trato. Quiero recorrer por tu piel un rato y volver a hacer eso que extrañamos al amanecer tantas noches más. Quiero recorrer por tu piel un rato y volver a hacer eso que extrañamos al amarse tantas noches más. Quiero recorrer por tu piel un rato y volver a hacer eso que extrañamos al amarse. ¡Gracias! Gracias por ver el video